Cree en los milagros desde que te vi En esta noche de tequila bum bum Eres tan sexy, eres sexy thing Mis ojos te persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que broclias y una estrella que baila Infierno y paraíso dentro de ti La luna y el sol miran como brilla Baby, the night is on fire Si amas fuego en el cielo y amas en lo oscuro What you say, baila, baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Under the moonlight Come on Ven chica de loca, dame tu boca Con esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón de oro es el don santo Damelo todo, me lo merezco tanto Baby, the night is on fire Si amas fuego en el cielo Si amas fuego en el cielo, escándome en lo oscuro What you say, baila, baila morena Bajo esta luna, bajo esta luna llena Come on, come on, come on Mala morena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mala morena ¡Gracias!